bueno bienvenidos al canal microtecnica mi nombre es adrián por si no lo conoces hace un tiempo habíamos hecho realizado esta antena ustedes están viendo en este momento donde tiene una zona libre ahí en el centro y las cientos de críticas que decían que esto era un cortocircuito me decían que esto yo estaba haciendo cortocircuito entre la malla el vivo y que al estar los dos atornillados al boom que es todo metálico que esto hacía una masa y que esto no funcionaba y que esto no servía bueno acá tenemos conectado por primera vez a un instrumento un instrumento que analiza las antenas por lo tanto vamos a mejorar la imagen bien ahí lo tenemos checando con nuestro instrumental vamos a pasar a explicar unos pasos básicos y le voy a decir el trazo amarillo corresponde al sw r o roe que siempre con el vídeo teórico yo lo expliqué tiene que ser 2 o inferior a 2 en este momento está en 1.59 vamos a la parte de más baja nos desplazamos hacia la parte más baja y ahí en el trazo que es color amarillo tenemos un roe aquí en el trazo que está amarillo tenemos un roe de 1.2 y está resonando o se está funcionando en una frecuencia de 495 megahertz si vamos al trazo verde y el trazo verde en este caso no está indicando la impedancia de la antena por lo tanto aquí está en 43 ohms si subimos un poco la impedancia ahí estamos moviendo lo que es la antena vamos al valor 1 que ese valor verde la impedancia ahí está en 100 ohms ya estaría muy alejado de los 75 ohms que nosotros prácticamente precisamos cuál es el ancho de banda el ancho de banda es el que nos permite tener con un roe inferior a 2 un valor entre una frecuencia mínima y una frecuencia máxima vamos al punto 2 ahí está con un roe de 2 que es la frecuencia máxima que son 535 megahertz vamos a la mínima 535 megahertz es la máxima la máxima ahora vamos hacia el otro lado de la curva y vamos a buscar un roe aquí arriba se pueden ir fijando que sea de 2 cuando lleguemos a 2 ahí estamos en 2 y acá nos indica la frecuencia esta es la frecuencia mínima 462 megahertz quiere decir que entre 462 megahertz que está aquí y de este lado que 2 es el roe máximo 535 megahertz ese es nuestro ancho de banda es el mejor punto donde va a responder nuestra antena con respecto al roe entre 462 y 535 megahertz y con una impedancia en este momento la impedancia es muy baja por lo tanto aquí no estaría el mejor rendimiento vamos hacia arriba hasta obtener una impedancia cercana a 50 ohms ahí vemos lo que es la impedancia ya está en 46 ohms 54 ohms ahí estaría ideal para transmitir en un hf si lo vamos a utilizar en radio que los equipos son de 50 ohms este es el mejor punto tenemos 1.2 de roe 52 son de impedancia y estaría para transmitir en 505 megahertz nosotros calculamos un poco más la frecuencia más alta ya que hicimos un experimento y la utilizamos para probar y recepcionar televisión digital que son nuestro tv es de 75 ohms entonces vamos a buscar el punto aquí de error de impedancia de 75 vamos ahí estamos 75 ohms aproximadamente sería por ahí 77 ohms de impedancia esta antena tiene un roe de 1.5 o sea es inferior a 2 y estaría resonando en 522 megahertz aproximadamente aproximadamente en la frecuencia central de la televisión digital terrestre y abierta ahí pueden ver que acá no le mentimos está conectado directamente a nuestra antena y lo que todos decían que esto era un cortocircuito espero que lo hayan comprendido para la radio frecuencia no es un cortocircuito pero hayan comprendido gracias me regalen un like suscriban al canal no olviden darle un like que eso ayuda a que el canal siga creciendo